Bueno, ¿cuándo me empieza a gustar el deporte? En el 2014 se celebró el Mundial de Brasil Y bueno, a mí me empezó a llamar la atención Cómo la gente vibraba tanto por un partido de mi selección De la selección de Chile Y por qué todos enloquecían Y todo por solamente un partido de fútbol Entonces bueno, empecé a mirar los partidos Recuerdo que me junté con mi mamá y tal Con sus amigos para ver el de Australia Y bueno, con el de España que lo vi en el colegio El de Holanda también Y bueno, después Brasil Y bueno, me empecé a enganchar como a esta especie de serie O programa que se jugaba cada 3, 4 días Y empecé a seguirle el rollo Después bueno, después junto a mi mamá y su pareja Viajamos a Estados Unidos a ver a la familia De la pareja de mi mamá Y bueno, también estaban con el tema mundial Mundial, mundial De hecho recuerdo que viví la final de esta competición Entre Argentina y Alemania Y yo me acuerdo que estaba apoyando a Argentina Más que nada porque era el país hermano Y Alemania estaba ahí en Europa Bueno, pues yo tenía alrededor de 5 o 6 años Estaba en primero de kinder Y pues empecé a tener ciertas competencias Como atletismo Lanzamiento de jabalina Y pues me empezó a gustar muchísimo Y cuando competí en atletismo Yo siempre ganaba Entonces Después hicieron unas mini olimpiadas En el kinder donde estuve Allá en mi natal encarnación de días En la chonita Y después me hicieron el que llevaba la antorcha Mi club y bueno Después de dicha mundial Bueno, me empecé a notar Que obviamente no era solamente mundial Y que no era solamente Esta competición de países Y bueno, empecé a buscar algún club Dentro de ellos obviamente Vi al Madrid Al Barcelona Vi a la Juventus Pero obviamente me empujé entre el Madrid Y el Barcelona Que estaban como en su apogeo futbolístico Y bueno Después de pensarlo un poco Me fijé más por el Barcelona Más que nada por los jugadores Que estaba Neymar Que lo había visto en el Mundial Que había sido Bueno, que hasta el día de hoy Uno de mis jugadores favoritos Por su estilo de juego También, bueno Messi, que había salido subcampeón Que era Argentina Del país hermano Iniesta también Que lo había visto en el Mundial Estaba Xavi también Bueno, Claudio Bravo también Quileno Jugando en el Barcelona Entonces, bueno Había muchos motivos En términos de jugadores Más que nada Para ser el Barcelona Y bueno Ahí empezó mi amor por él Y Barcelona Que hasta el día de hoy sigue Yo estaba en la primaria Estaba muy pequeñito Y pues los domingos Los domingos a mediodía Pues era la hora Que yo veía unas caricaturas En un canal en México Que se llama Galavisión Actualmente se llama Galavisión Anteriormente no me acuerdo Cómo se llamaba Pero ahí en ese canal De Galavisión Y los domingos Veía las luchas A veces Y cuando Salía mi No salía mi caricatura Salía el Real Madrid De Hugo Sánchez La quinta del buitre Con Emilio Butragueño Y Hugo Sánchez Y ahí me Me empezó a deslumbrar El Real Madrid Y luego Entre semana Cuando yo salía De la escuela Cuando yo salía Del colegio Llegaba a casa Corriendo A hacer la tarea Y a ver Las caricaturas Que yo veía Y entre semana Pues Ahí mismo En Galavisión Pasaban Antiguamente La Copa de Europa Y pues Tenían los derechos Ese Ese canal Tenía los derechos De tanto De la La Liga Española Como de La Liga Europea En aquel entonces Así que Desde entonces Cinco o seis años Seis años tenía Ya estaba en primero De primaria Cuando Me empezó a gustar El El Real Madrid Al final Es como una razón Más que nada De De seguir el fútbol Constantemente Porque al final O por lo menos En mi opinión Si uno no tiene un club O no tiene Hay quien seguir Al final Empiezas a ver fútbol Aleatoriamente Un partido X Cada semana Pero en cambio Si tú tienes un club Y lo tienes como rígido Cada semana Vas viendo Fútbol Y no solamente Partidos aleatorios Y al final Yo creo que Si tienes partidos aleatorios Y vas por cualquier cosa Creo que pierdo Esa esencia De 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 lo que es La emoción Del fútbol Uff Que es para mi Mi club Es Es pasión Es un sentimiento Brutal Es 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 todo Es todo Y ha sido todo Es parte de toda mi vida Se me Vienen muchos recuerdos Y La verdad que Wow Me Me empiezo a remontar Me empiezo a remontar Pero la verdad que Lo ha sido todo mi club Lo ha sido todo mi club No Al final Llevo viendo fútbol Hace 16 años Así que tampoco puedo hablar mucho Por ejemplo A Maradona Ronaldinho De Ronaldo Nazario Etcétera Esos jugadores que estuvieron antes Pero bueno Los tres futbolistas En mi opinión Voy a seleccionar Obviamente Los que he visto jugar Y de estos tres Son los que están jugando Así que Bueno En primer lugar Yo creo que Pondría a Messi O Cristiano En segundo Messi o Cristiano La verdad Me cuesta elegir Cuál de los dos es mejor Y bueno En tercer lugar Neymar Y Junior Que son como mis tres jugadores Aparte de los tres mejores También cabe Decir que son El orden también De mi favorito Pondría primero A Neymar Segundo a Messi Y tercero a Cristiano Más que nada Por su juego Bueno Para mí Los tres mejores futbolistas De todos los tiempos Es Pelé Hugo Sánchez Y Cristiano Ronaldo Y así como van O sea Bueno Tercer lugar Hugo Sánchez Segundo lugar Pelé Y primer lugar Cristiano Ronaldo En el momento Que me ha disfrutado Ha sido La remontada Al PSG Una remontada Que bueno Puede tener polémica Y todo El show Pero Fue una emoción Estar hasta el último minuto Pendiente De que Barcelona Podía remontar Cuatro goles En contra Un Hecho que Hasta el día de hoy En dicha competición De la Champions Nunca se ha Repetido Yo creo que No voy a mentir Pero la séptima Copa de Europa La disfruté muchísimo Estaba muy joven Y Y fue una sensación Pues muy agradable Fue La primera vez Que 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 veía Ganar el Real Madrid Una Copa de Europa Una Champions Contra Una Juventus De De Zidane De Pipu Inzaghi De De Gennaro Gattuso De 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 un montón De De estrellas De Del Piero Y de Un montón De gente Y la verdad Del Madrid No Llegaba Como favorito Y Al final de cuentas Ganó Y Y pues Ese ha sido El mejor momento Pues hay varios La verdad Estos últimos años Han habido varios Puede ser Liverpool Puede ser Bayer Roma Incluso hasta La salida De Messi Pero bueno Yo creo que me voy a quedar Con el 8-2 De 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 Bayer O la salida De Messi La verdad Que creo que Las dos Están Bastante Igualadas Pero bueno Si me voy a quedar Con uno Creo que me quedaría Con el 8-2 Que Que es bastante Más fuerte Creo yo Yo creo que Nos vamos a remontar Como a Al siglo pasado Si Al siglo pasado Como por ahí En el 92 93 Y Y a mi me dolió mucho El 5-0 del Barça De De Johan Cruyff No me acuerdo si fue 92 93 O 91 92 No me acuerdo Pero Me dolió muchísimo Ese Me dolió muchísimo Bueno Algún sueño Que es Yo poder visitar El Camp Nou Y Poder Ver un partido En Vivo Y en directo En ese estadio Pues Me Me gustaría conocer El Santiago Bernabéu Y ver Y ver ahí Toda la vitrina Y bueno Relato Comento partidos También Por ejemplo Ahora esta temporada Voy a comentar Los del Real De Madrid Quizás Alguno del Paris Saint Germain Más que nada Porque está ahora Este equipazo De Messi Vape y Neymar Y bueno Y en el Kuchitril Buenas noches D.J.T. D.J.T.